¿Estás en contacto con Comunidad Informativa con Alfredo Arias? Aquí tendrás reportajes y entrevistas de temas sociales, cristianos y con invitados que serán de tu interés. Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Señores, el ex candidato presidencial y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Abel Martínez Durán, se encuentra actualmente en el ojo del huracán. Y es que desde la semana pasada circula en redes sociales las declaraciones de la señora conocida como Keire Vargas, quien acusa a Martínez de haberla violado cuando ésta tenía 16 años de edad. Y como producto de dicha violación, tiene un hijo de 13 años que reside en Estados Unidos. Mi hijo que tiene 13 años y es hijo de Abel Martínez Durán, el cual lo ha tenido escondido todos estos años bajo amenaza. Y mucha gente dirá, oh, pero tú le hacía campaña a él. Claro, yo le hacía campaña bajo amenaza. De ahí era que yo mantenía a mi hijo, hijo de él, que él nunca le dio nada. El niño lo supo hace un año porque yo se lo dije, le dije toda la verdad. Yo esperé que la campaña pasara. El hijo que después de la campaña él venía. Yo hablé con el niño y le dije que iba a venir a hablar con ella y el niño estaba aceptando. Y él nunca le dio. Yo simplemente le iba a decir que se hiciera la prueba para que tuviera... Pero él sabía que era de mí. O sea, que eso es sin prueba. Cuando ustedes vean a mi hijo, es la cara de mí. Pero sí, yo tengo un hijo. Fruto de estos abusos. Aquí yo tengo pruebas. Voy a cubrir mi... Mi dirección. Estoy aquí en la corte de New Jersey. Abel, a través de sus abogados y en espacios pagados, en la prensa nacional, publicó un comunicado en el que dice, abrimos la cita. Cuando el exdiputado tuvo relación sentimental con la dama, los dos eran mayores de edad e igualmente solteros. Además, dicha relación fue muy corta y durante la misma, ambos actuaron de manera consensuada. Fin de la cita. Hay que señalar que varios comunicadores del país han dado sus opiniones sobre el tema. Dos elementos. Dos elementos. Está claramente admitido en este documento que existió la relación. Existió la relación. Otra cosa que este documento plantea, que ojalá sea así, mi deseo es que haya sido así, que el embarazo se produjo ya en la vida adulta de la joven. Ella era adulta cuando ella se embarazó. Si hubo relaciones antes de eso, eso es ya prácticamente imposible de establecer. Abel Martínez Durán, quien sacó un 10% en los comicios pasados, con esta situación y en las condiciones en que se encuentra su partido, el PLD, si no sale con suerte de este proceso, pudiera despedirse del escenario político con miras al año 2028. Alfredo Arias, Comunidad Informativa, seguiremos siendo la voz de nuestra gente. Suscríbete a nuestro canal.